Del sector de la Casa Comunal de la Comarca Esquipulas del Distrito 5 de Managua salió el Ejército de Batas Blancas para visitar unas 1.800 viviendas y aplicar las diferentes vacunas contra el COVID-19 a personas de todas las edades. Pues por el cuidado de nosotros mismos, porque es una manera de prevención contra lo del COVID y que sigamos dándole gracias a Dios que no nos ha tocado todavía enfermanos, ¿verdad? De esta forma pudieron aprovechar quienes no han podido o no han querido inmunizarse contra la pandemia. Yo les agradezco, igual yo iba a ir a los centros de vacunación, pero siempre fue muy bien, muy bien la labor que andan haciendo. ¿No había tenido usted oportunidad de ir? Sí, no, 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 en estos momentos no, pero sí iba a ir porque ya me tocaba. Y por eso digo que gracias a nuestro buen gobierno que se preocupa por todos nosotros y es el único gobierno que se ha visto que se preocupa. Y le doy gracias pues al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo. Unos 25 brigadistas de la salud fueron quienes recorrieron este sector de la capital, que es uno de los 48 barrios y comunidades que atiende el Centro de Salud Pedro Altamirano, con buenos resultados. Donde estamos brindándole la oportunidad a las personas de que no se pueden movilizar o tienen algún tipo de discapacidad que les dificulte llegar hasta los puntos de vacunación, pues tenemos la modalidad de casa a casa, la de la vacunación, que es parte del modelo de salud familiar y comunitario. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.